Música ¡Gracias! 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 Si antes se pasaban toda la vida, ¿no tiene tanto en 5 minutos? ¡Mandala de nuevo! ¡No! ¡Mandala de nuevo para la cocina! ¡Seguro! ¡Un rato tiene que volver! ¡Al César lo que es el César! ¡No! ¡Jajajaja! ¡Ay, se te escucharon! ¿Quién es Alicia? ¡Ya me escuchó! ¡Nada! Bueno, este... La Escuela de Candombe de Mundo Afro fue fundada en el año 1996 con un propósito un objetivo muy claro que es una... digamos el... ¿Cómo decirlo? Es la consigna que nos intentamos buscar en el año 96 que tenía que ver con generar aportes realmente válidos en la proyección del Candombe como género musical y como parte fundamental de la identidad nacional en el Uruguay tiene... una imagen pintoresca no... no así... entendido por nosotros como debería ser... una de las... digamos... mayores expresiones... o mejor dicho... la mayor expresión... cultural de este país ayer pudimos ver... sin ir más lejos... en el desfile de llamadas la gran concentración de personas que tiene y en su contenido... bueno... el... el gran porcentaje que tiene de... de personas interactuando de una manera... casi... por decirlo de alguna manera... vulgar... o de una manera sin saber... sin tener conciencia de lo que se está haciendo... por ejemplo... esto es la estructura de lo que es la comparsa... tenemos... los tambores... la batería... la cuerda de tambores... como elemento central... secundados por los personajes típicos... o sea... la mamá vieja... para decir a la bahiana... tienen ustedes... el gramillero... que es el... el negro viejo... y el escobero... en la... sociedad mayor... la sociedad en general del país... la concepción que hay... no es la misma... que es la que nosotros manejamos... por ejemplo... no creemos que sea pertinente... que cualquier persona... por el simple hecho de estar en carnaval... tome... a un personaje... como algo divertido... si bien no es algo triste... como algo divertido... eso va transmitiendo... visualmente... oralmente... artísticamente... y culturalmente también... este... una... le está dando... le va... le va dando una lectura... al tema... una visión del tema... que es la que... de alguna manera... denigra... la posición... del negro en este país... y muchos... en muchos casos... es motivo de burla... ¿está? eh... bueno... ayer cuando estábamos... en el mundo afro... como llegaste... yo... dijo... sin estar atento... muy atento... vi... la... la preocupación seria... que ustedes tienen... que ustedes tuvieron... este... no solamente por... por... por las tomas... cuando se... le dio la autorización... a la filmación... de las tomas... sino... como encargan... en realidad el tema... eso debería ser... de la misma manera... con los uruguayos... para... bueno... de alguna manera... reforzar... cada vez más... esta... esta presión cultural... que... en principio... yo... me arriesgo a decir... sin tomar... equivocarme... que... el candombe... en sus comienzos... cuando llegan los afros... a estas... a estas altitudes... llegan al río de la plata... no llegan solamente... a Uruguay... llegan a los Montevideo... a Buenos Aires... también a Brasil... y el candombe... se ha gestado... mayoritariamente... en ambas costas... hasta que... a principios del siglo... 19... el candombe... empieza a tomar carácter... de... 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 de ser... propio del Uruguay... aquí se dice... perdón... en Uruguay... que el candombe... es folclore... nosotros pensamos... que no es folclore... folclore... por la definición... del término folk... no condice... con lo que es el candombe... ¿qué llaman de folclore? de la sociedad... en general... en general... sobre todo los... periodismos... los intelectuales... sí... los escritores... intelectuales... como folclore... nosotros pensamos... que no... y... que sí... el candombe... necesita transitar... por un camino... de... desfolclorización... para dejar... el espacio... de lo que es... el espacio... del folclore... para ingresar... de una vez por todas... al espacio... de la cultura... más allá de que... alguno pueda interpretar... que es la misma cosa... no es la misma cosa... por ejemplo... en Uruguay... la música culta... es la música clásica... como... en los diferentes... en grandes países... en la mayoría... de los países de América... o sea... no soy... enemigo... de... Bach... de Tobin... Stroud... no... no... pero no... entiendo... que la música... que ese estilo... de la música clásica... sea la música culta... la música culta... es una música... que viene de una cultura... listo... el candombe... de hecho... y por derecho... es música culta... pertenezco... a una de las grandes... familias... candombelas... de este país... una familia... en lo personal... sino... en el aspecto social... que... pertenece al barrio Palermo... que es... la cuerda de Anziña... el barrio Palermo... al igual que el barrio Sur... son dos barrios tipo... dos barrios... típicos... donde... en un monumento... se concentraron... este... el gran contingente... de afrodescendientes... también... este... no... diciendo... las cosas... claras... esos... esos barrios... o esas zonas... y esas casas... no fueron construidas... para los afros... el barrio Palermo... de ese nombre... en principio... lo construyeron... los italianos... inmigrantes... donde vivieron... sus grandes casas... los inmigrantes... empezaron a hacer sus trabajos... y a cada vez... estar mejor... y hacer... sus propias empresas... y se fueron... instalando... a otros barrios mejores... entonces... al quedar vacías... esas casas... dijeron... no es negro... va ahí... no podemos olvidarnos... que el candombie... existe en el interior... del país... con algunas características... un poco diferentes... sobre todo porque... el resto de los departamentos... son ciudades... que... que... están fuera de Montevideo... con razón... Montevideo... sufre... este... bueno... cierto... aislamiento... en esa línea... nosotros pensamos... que bueno... había que... articular... una escuela... y bueno... y yo me acerqué... al mundo afro... en principio... pidiendo... un espacio físico... un local... un salón... y ahí... tuve la... contrapropuesta... aceptada por nosotros... este... de que bueno... se... se... fundara... la escuela... eh... rápidamente nos pusimos de acuerdo... y en principio... eh... también... tomó un carácter... eh... digamos como... la de un trabajo... redituable... no es que a mí no me guste el dinero... ni mucho menos... pero entiendo de que... eso... eso... eso es... eh... secundario... eh... de manera primaria... la intencionalidad... y digamos... el objetivo... que tiene la escuela... del candombe... la cual dirijo... es... generar... aportes... para el desarrollo... del candombe... su proyección... difusión... así... me lo autocritico... la escuela... es un... noventa y nueve por ciento... de gente blanca... los negros no van a aprender... porque... de alguna manera... el racismo... solapado... de este país... le dice al negro... que por el simple hecho de ser negro... ya sabe tocar... por el simple hecho de ser negro... sabe jugar al fútbol... por el simple hecho de ser negro... es un gran trabajador... bueno... hay muchos estereotipos... que nosotros no compartimos... entonces... bueno... lamentablemente... hasta hoy... los negros no... no van... yo... entiendo y... y sé... realmente... que hay muchísimos... negros... que... no dominan la música del candombe... no tienen por qué... y de ahí... bueno... en realidad... eh... el gran... la gran mayoría de las personas... que acuden a esa escuela... son de... de... de otro díger... no son... no son... por lo cual... a nosotros... eso no... no nos causa... ningún... 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 ningún problema... ahora... es el tema de la educación... como hablábamos anteriormente... eh... que cuando más gente educada... tengamos en el buen sentido... más este... mejores proyectos de vida... tendremos... no solamente para los afros... sino para todos... porque las minorías son... eh... digamos... perdón... la... los grupos... este... las minorías... los... los hebreos... los judíos... los negros... los... los peruanos... sufren... este... los grados de educación... es un evento... ¿no? que está dentro del carnaval... nosotros no creemos que el carnaval... sea... digamos... el espacio... donde... El candombe deba estar, digamos, en su máxima expresión. Los gobiernos de la época, de otras épocas, bueno, de alguna manera las tradiciones afro las inculcaron diciendo ¿Dónde nos metemos a todos los negros? Bueno, metelo ahí, en el carnaval. El candombe no nace en el carnaval, sino nace en la sala de naciones. Las salas de naciones era un lugar que existía en la época de la colonia, donde los negros, los días de su día libre o de azueto, se concentraban por naciones. La nación Congo, la nación Benguela, Vighele y otras. Donde también, como hablábamos hoy, se celebraban los Reyes Congo. Se celebraban, no tengo el nombre ahora, bueno, hay un festejo de los Reyes Congo. El pueblo general se hacía el 6 de enero, que es el día de Reyes, del rey negro, el San Baltasar. Hoy por hoy, toda esa parte tradicional no cuenta. Cuenta como fecha festiva y nada más, para toda la sociedad blanca y negra. El candombe también sufre una amputación, amputación de lo que es su parte religiosa. Nosotros entendemos de que sí, el candombe tiene religión, no una religión específica, con nombre y apellido, pero sí que la tuvo, hoy no la tiene, la debería tener. Y todo se ha transformado en un evento, un evento al fin. Un evento que además de ser un evento, nada más se transforma en un mero negocio. Donde muchas veces, algunos de nosotros nos vemos enfrentados a amigos, compañeros, familiares. Bueno, por un tema conceptual, de que la gran mayoría, la gran mayoría del relativo afro-rugualdo cree que sí es un evento, porque en su propia formación, en su propia educación, de alguna manera, es lo que le han venido metiendo en su cabeza. Entonces, pensamos que sí debe volver a ser una tradición, a los efectos de que también los propios afro o los negros uruguayos empiecen a tomar, o mejor dicho, empiecen a acceder a su propia negritud, a afrontarla desde otra visión. El Uruguay, por ejemplo, es un país que vive, los negros del Uruguay, los afro-uruguay, somos, vivimos de espaldas áfricas. Nosotros no sabemos lo que pasa en África, sabemos que hay un continente, algunos más, otros menos, sabemos que hay un continente que se llama África y que alberga cincuenta y pico de naciones, pero no tenemos contacto culturalmente hablando. Ahora estamos como muy distantes de lo que es la matriz africana. Eso, de alguna manera, también nos va, en algún sentido, blanqueando la cabeza. Y bueno, está, la gente del negro de este país, en su mayoría, esto es muy personal, así lo pienso yo, en su mayoría entienden de que, bueno, el candombe es un evento, que los tambores del candombe sirven para concentrar a las masas. El hombre cuando crea el tambor, universalmente hablando, no importa si fue en África o nace en África, cuando nace el tambor, el ser humano lo crea para comunicarse, no para relajarse o distenderse. El tambor tiene, en su creación, ese cometido, ese fin, el de la comunicación. Si vemos películas de la selva, vemos que los nativos tenían los troncos, como un poco daban mensajes. El tambor tiene eso como, digamos, posición genérica. Acá no, en Uruguay no, al contrario, se ha inculcado permanentemente, es algo para divertirse, hay que ir a una churrascada, a un asado, también los tambores no llevan violines, ni guitarras, ni vientos, una cosa que está muy a la mano y que la sociedad uruguaya, bueno, la practica de una manera cruel y perversa también. Entonces, bueno, en esa línea nosotros pensamos que la escuela de candombe del mundo afro viene intentando marcar una diferencia. Hace un par de años, cinco años atrás, manteníamos una escuela de candombe paralela a los adultos de niñes, donde la verdad la experiencia fue muy buena, pero después murió porque los padres no mandaban a sus chicos porque el concepto era de que el hijo, de su hijo, ya sabe, para el simple hecho de ser negro. Entonces, ¿cómo Sergio Tuño o Juan Pérez le va a enseñar a mi hijo algo que mi hijo ya tiene adentro, ya sabe? Esos conceptos son los que nos van separando de esa proyección que nosotros intentamos darle al candombe como género en este país. Para empezar, una cosa que nunca te la dije, pero la voy a decir, yo creo que el candombe es una música tan fuerte como el samba, y estoy hablando de la parte, digamos, cultural, ritual, y yo digo que es la parte fuerte, la de verdad, muy fuerte, que lamentablemente se está en pañales todavía, o sea que todavía no ha salido, si bien ha trascendido fronteras, no tiene, digamos, el desarrollo, en investigaciones y demás, como en Cuba o en Brasil, por eso, bueno, el pueblo brasileño, no importa si es negro o grano o sea, adopta a su música y su potencial cultural de manera prácticamente la misma manera. En Uruguay, nosotros entendemos que eso es muy delicado, acá hay canciones muy conocidas que dicen El tamboril se olvida, el tamboril, que es un término que le da a la sociedad uruguaya, al tambor. El tamboril se olvida y la miseria no. Es una canción que escribió un músico muy importante, el Uruguay reconocido ampliamente. No compartimos este tipo de canciones. Creemos también que debería haber cierto compromiso, pero también cierta seriedad, a cuando cualquier individuo, blanco o negro, no importa, quiera ingresar o quiera participar. Tiene que haber, tiene una, digamos, un cierto aprendizaje, una cierta formación, que sepa por qué los tambores, en vez de ser de una manera, no son de otra, cuál es su origen, cuál es su aspecto religioso, cuál es su aspecto, por qué era político, cuál es, en realidad, la matriz de todo eso. Aquí en Uruguay eso se pasa por alto. Cualquiera va a una casa de música y se compra un tambor, lo percute como quiera, como quiere, y ya está, entiende que ya está practicando candombia o está tocando candombia, eso no es cierto. Ayer tú mismo pudiste observar que hay un montón de grupos de comparsas y la población negra de comparsas es mínima. Cuando hace 30 años atrás, era al revés. 30, no, 20 años atrás, digamos, la gran mayoría de los integrantes de la comparsa eran de origen afro, por ser justamente una expresión de los propios afros. Bueno, hoy no. Hoy tenemos en la guardia de tambores, en los posarajes típicos, en todo lo que son las diferentes áreas o las diferentes alas que tiene la comparsa, mayoritariamente, a gente blanca que, de los años 90 en adelante, ha tomado el candombe como suyo. Eso no está mal. Tampoco está bien. Es difícil porque el Estado tampoco trabaja en ese aspecto. Hace poco, fueron tres años, a nivel de gobierno, tuvimos el primer parlamentario negro, el primer diputado negro en Uruguay, el único que hay, que por coincidencia es mi primo, se llama Edgardo Ortuño, el padre, él es hermano de mi padre. Me gustaría que la persona que viñez lo conozca, porque estamos viendo si a nivel del Parlamento, para el 3 de diciembre de este año se puede marcar el Día de la Cultura Negra de Uruguay, que no existe hasta hoy. ¿Qué día? El Día de la Cultura Negra de Uruguay. ¿Qué día? 3 de diciembre. ¿3? De diciembre de 2006. Si, de acá a julio, el Parlamento lo aprueba. Este sería bueno, me lo conocía Edgardo. ¿Por qué él se vio en el 3? Para sacarlo de... O sea, la fecha de... Algunas fechas, casi todas, las fechas que están relacionadas a la parte festiva, y el entorno del carnaval. Entonces dijimos de diciembre que no coincide con ninguno. El único espacio que los negros hemos venido teniendo para plasmar sus manifestaciones ha sido dentro del contexto del carnaval. Ese ya es un tema bastante medular e importante. No debería ser así. Dentro del contexto del carnaval, bueno, tenemos la llamada. Ahora, el trabajo que el mundo da fue lo por intermedio de la escuela de Candombe y del grupo de Afro Gama, el grupo de las mujeres, que tiene el objetivo de trabajar en el aspecto social y cultural, porque no podemos separar el aspecto social de lo cultural. Nosotros, por lo menos, lo entendemos así, el aspecto social y cultural van de la mano siempre, son paralelos. Intentamos mostrar la verdadera comparsa, lo que sería la comparsa-comparsa. ¿Qué tiene? Como figura principal a los tambores, no a uno, a los tambores, y a sus personajes típicos. No siendo así, el personaje de la vedette, que es, bueno, digamos, la mujer, ¿cómo decirlo? Ayer por lo visto, la televisión, donde se centra más la visión, porque va ligera de ropas, pensamos que eso también va, tiene un indicador que dice, bueno, la mujer negra o las mujeres blancas que están trabajando en todo el campo de candombus, son de una manera u otra, por lo general, como dije anteriormente, denigrándolo, o denigrándolas. Pensamos que el formato de la comparsa ancestral, real, es la que nosotros estamos mostrando. Tiene una connotación religiosa, por eso la ropa de las mujeres, la nuestra, todos los años cambia su color, la de las mujeres, según el orillá reinante, o ya la reina de este año, entonces por eso la ropa es blanca, cuando, bueno, va cambiando según el orillá, eso tiene una connotación bastante religiosa, o mejor dicho, estrictamente religiosa. Este año es blanco y plateado. Blanco y plateado. Sí, en realidad, el plateado fue una idea mía para cambiar un poco los colores rojo, negro y blanco que son los del mundo afro, pero, volviendo al tema religioso, las mujeres son las que usan la ropa tal cual, de orilla reinante, en este caso blanco. Bueno, en esa línea nosotros pensamos también de que sería bueno que eso se prolifere, no se entiende así, porque hay cierta desinformación en la propia interna del colectivo prodescendiente y, bueno, la gran mayoría, como dijimos antes, lo ve con ojos de negocio. La gente no se preocupa, los directores de las compasas o los dueños no se preocupan porque también, bueno, borrar, ¿por qué? Porque la sociedad lo que aplaude o lo que reclama o lo que pide. Nos han dicho hasta que vamos haciendo macumba, desfile. Nosotros, como vos dijiste anteriormente, no preparamos esto para que sea para que sea en un desfile organizado, sino, por el contrario, hemos estado con esa misma formación en diferentes eventos o, mejor dicho, perdón, en diferentes instancias donde no hay ningún aspecto, digamos, artístico que nosotros vamos solidariamente ahí, que se quede destacarlo, porque somos más de casi 200 personas, 150 personas que van por la camiseta, no van por nadie les paga. Muchas veces también la interna nuestra nos ha generado conflictos porque yo particularmente no quiero ir no sé, al norte del país que son 500 kilómetros. apunta, ese es el aspecto social, en la capoeira hay niñas con discapacidad, nosotros en la escuela de candome tenemos gente con discapacidad intelectual, hombres y algunos adolescentes, hemos tenido ciegos, no videntes, tenemos dos sordos, tuvimos un disclésico increíble, bueno, también el grupo programa alberga gente con estas características. Me llamo Micaela, y voy a salir en primera fila, excelente bailarina. Ya está toda maquillada, ya está en la cabeza. Acá vengo, acá vengo, acá vengo, acá vengo. Agradezco, acá vengo, acá vengo por acá. ¿24? ¿Vamos? ¿Qué dijiste? ¡Ah, claro! ¡Ven, cuatro! ¡Ven, cuatro! Gracias. 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 Sebastián. Boroto. Vení. Acuña. Mario. Yuyo. Ahí. Andrés. Walter. De fila y fila, tres pasos. Tres. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Dos. Tres. Tres. Dos. Tres. Tres. Cuando nos parimos para hacer la figura y todo lo que vamos a repasar ahora, cuando hagamos así, nos vamos a parar, se van a empezar a parar y van a quedar así. Bueno, cuando nos paramos tenemos que saber, los últimos tenemos que saber que nos vamos a parar en el momento en que nos paramos los de acá. ¿En dónde quiero hacer lo que no hice nunca? No, vamos a hacer lo mismo porque la base es esta. ¿Está? La base no está afuera, la base está acá adentro. Y dicen que se empieza a romper los huevos, empezamos a romper los huevos, porque eso se multiplica, se prolifera. Pim, pim, Marito, vos serio conmigo, con tu hermano, contigo Javier, con vos chato, con la... ¡SERIO vamos a tocar! Yo no quiero decir tocar fuerte, en serio. Porque después ahora cuando nos va a tomar las luces y hay 300.000 personas, nos empezamos a chicar, y nos empezamos a apretar, y nos empezamos a quedar chiquititos, eh. ¡Vos, Juan Gómez! ¡Vamos a hacer chiquititos! ¡Vamos allá! ¿Abra los puentes de subir? Acá pasó, eh. El mismo opposition. ¡Basaja, Bum! ¿Está? Ahí termina la batería. ¿Abra? Si me da la C, estás rápido. La batería. Vamos a terminar. ¡Bum! Ahora lo vamos a ver. El resto. ¡Basaja, Bíjp! ¡Basaja, Bíjp! ¡Basaja, Bíjp! ¡Basaja, Bíjp! ¡Basaja, Bíjp! ¿Como tenes el 6x8? Otra vez contando 1, 2, 3, 4 Afuera ¿Como tenes el 6x8? Otra vez contando 1, 2, 3, 4 4 y afuera Vamos de nuevo 4 y afuera Nada Vamos 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 4 Arriba, mirá para acá Marito Ser si, que no lo sabés Vamos arriba Vamos, vamos Es elkey RD Pensá lo que estamos haciendo eh Por favor ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La imagen es impresionante Nos vamos a la pausa Quedate con nosotros Prácticamente 5 horas de transmisión Para todo el país Para todo el mundo Para todos por mi TV Por la tele con la producción de Tenfield La Pausa ya seguimos con el desfile de llamadas La Pausa 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí está! ¡Buenísimo! ¡Gracias!